en la República Dominicana, sino en el mundo, pero específicamente en República Dominicana. Ahí vemos a nuestro hermano y amigo Virgilio Almanza, quien es el presidente del Comité de los Derechos Humanos y aspirante a dirigir lo que es el defensor del pueblo, que para mí es uno de los candidatos que encaja de manera exacta para este puesto. Ojalá el presidente Luis Abinader lo tome en cuenta, porque Virgilio ha estado siempre relacionado con los derechos de los dominicanos y dominicanas. Y precisamente tenemos, señor director, ahí en el momento que se entrega el nombrado José Alcántara, alias Pirulo. No, señor director, ese no es. Fue el último video que yo le mandé exactamente. Ahí vemos cuando la policía llega, eso es en Santo Domingo, a la casa del señor Virgilio Almanza, quien entrega al nombrado José Alcántara, alias Pirulo, prófugo de las autoridades durante cinco años. Y en esta semana, la semana pasada, decidió entregarse a las autoridades. Él es el compañero de Sánchez William, de Santiago Rodríguez, y fue el contacto para que se entregara. Ahí podemos ver en este momento cuando la policía llega. Vamos a escuchar, señor director, por favor. El próximo defensor del pueblo, de la República Dominicana. El próximo defensor del pueblo, de la República Dominicana. El próximo defensor del pueblo, de la República Dominicana. ¿Cuál es el nombre completo? Jeff, y Ventura Alcántara. Jeff, y Ventura Alcántara. Él tiene una piensa manera, la de la mamá. Sí, entonces, dice Pirulo, me dio una entrega, y yo lo estaba buscando. Él dice que la esposa es una persona que más influyó en él, él estuvo de acuerdo con ella. Él quiere mantenerse vivo, quiere mantener sus hijos después, va a estudiar la victoria. Él dice que le garantice su derecho. Yo le dije que con nosotros no hay ningún problema. Que su derecho está garantizado. Que ustedes son unas oficiales, profesionales. Él dice que no quiere que los torturen. Yo dije que eso no va a existir con él. Lo único que él tiene es que responder todo lo que le pregunten. Exacto. Y hay que darle, permitirle su comida, hay que permitirle alguna medicina que quiera, y que los pueblos sometan en el tiempo que la ley dice. Exacto, exacto. Y entonces ya... ¿Sabe que cada vez que hemos recibido a una persona de mano de usted, nosotros cumplimos siempre con todo lo que está estipulado en la ley? ¿Es decir, no, sin exceso? Sí, ciertamente lo estábamos buscando. No sé. Él sabe que tiene un hecho, que sabe cuál es el hecho. No, yo lo que no quiero comentar con él. Ahora, yo creo que yo voluntariamente, yo tengo que cooperar, yo coopero en todo. ¿Ya? Yo sé cómo de trabajar. No hay problema. No quiero trabajar más. ¿Quiénes de cinco años? Sí, 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 sí. Y la familia no quería se entregar por la familia que quería que él siguiera actuando para mantenerlo a ellos. Que no lo ayudaban a él con nadie. Ninguno le ayudaba. Así que ya usted lo tiene. No se moja el coronel. No se moja el coronel. La familia que puede llevar comida. Sí, claro. Ella es la esposa. Ellas son las que sufren y la niña de ella. Pero ella es una campeona. Eso es que ella tiene una esposa. Estamos viendo cuando se entrega el nombrado José Alcántara, alias Pirulo, nuestro amigo Virgilio Almanza, quien es el presidente del Comité de los Derechos Humanos en República Dominicana, fue quien hizo esta entrega. Miren, yo les recomiendo, atención, porque a nosotros no ven todo el mundo, hay muchos delincuentes que siguen en este espacio y que lo ven a través de las redes, de su casa. Si usted tiene algo pendiente con las autoridades, si usted está siendo buscado, es mejor que se entregue. Usted busca una persona, un comunicador, un padre de iglesia, un abogado, un presidente de junta de vecinos, y usted se entrega. Por ejemplo, a mí me ha tocado personas que me han llamado y yo, desinteresadamente, uno va, porque uno lo que quiere es principalmente que se conserve la vida de esa persona. Es el caso de, esto fue ahora de San Cristóbal, vamos a San Francisco de Macorís, donde un joven se entregó, y en esta ocasión fue el comunicador, nuestro colega, el ministro. Ey, ¿ustedes saben que Alex Díaz el ministro ya ha nombrado? Ey, Alex Díaz el ministro. Ey, ay, cuidado. El comunicador y ministro de este gobierno, Alex Díaz, entregó a un joven que está siendo buscado, a él le dicen Pipe, está siendo buscado por el tema del asesinato de tres personas, entre ellas un niño, un menor, de unos dos, tres años de edad, que ha consternado, ¿no?, la sociedad franco-macorizana. Y la policía está activamente. Ahorita estuvimos llamando al general Sena Rojas para ver cómo van las investigaciones sobre este caso, porque no solamente la familia de este niño y de las personas involucradas, sino la sociedad quiere ver cómo vamos a detener este tipo de accidentes, de problemas, de encontronazos entre dueños de puntos de droga que supuestamente fue un ajuste de cuenta y fue mandado a asesinar por sicario. Vamos a ver esta entrega del nombrado Pipe, Pipe, de Centro San Martín. Vamos a ver, señor director. Ahí está ese joven que es una persona que está siendo investigada. La policía fue a Centro San Martín, supuestamente lo estaba buscando, fue a su vivienda, habló con el papá y él fue a entregarse. Eso es lo mejor, eso es lo que manda, ¿eh? Independientemente, porque eso le garantiza a usted su vida, primero, y su integridad física. Porque muchas veces se dan estos casos, hemos visto y hemos presentado, que la policía anda detrás de ellos, le entra natural a la policía, la policía no le va a responder con flores, le va a responder también con disparos. Independientemente, la policía tiene más facilidad de manobrear con un arma de fuego y tiene mayor experiencia. Entonces, es lo mejor que las personas que están involucradas, principalmente en este horrendo asesinato en el Centro San Martín, que se entreguen, que busquen la mejor vía de entregarse. Porque la policía no va, la policía no va a permitir que ustedes, que andan fuertemente armados, y ahí se pudo ver en el video, no sé si al señor director se le da la facilidad de colocarlo, el video cuando el jovencito, el antisocial, llega con un arma, con un peine largo, de esos peines que cogen hasta 35 cápsulas, entró a esa barbería y no preguntó, y barrió con todo el que estaba ahí. Entonces, ¿qué quiero decir? Andan fuertemente armados, porque eran dos, y según lo que se ha escuchado, pertenece a una banda que le dicen los peines largos, porque supuestamente usan las armas de fuego, principalmente pistolas con peine que cogen hasta 35 cápsulas de disparo. Entonces, esto es peligroso. Todas las policías no pueden andar con flores. Es mejor que ustedes se entreguen un consejo, de verdad, de amigo. Entréguense. Busquen la forma de usted ir al cuartel ante el ministerio público, ante la policía, ante las autoridades y entregarse. Si usted quiere salvaguardar su vida, si usted quiere salvaguardar su vida. Veloz, ¿qué tenemos? Mira, Roberto, el día de ayer, por falta de tiempo, no pudimos agotar el contenido sobre las medidas que están tomando los aeropuertos. Pero antes de eso, quiero hacer un comentario que fue tendencia en estas últimas horas ha sido la disposición de parte del ministro de Educación, Roberto Pulcar, una de las mejores disposiciones, de hecho. Ahí tenemos la imagen número 5, y es que ha dicho el ministro que quienes no sepan el himno nacional completo, es decir, las 12 estrofas, tienen agote la secundaria, el bachillerato, y no se dé el himno completo, no se va a poder graduar del nivel secundario aquí en República Dominicana. De hecho, se han hecho a través de la historia múltiples esfuerzos, por ejemplo, por aquí estuve investigando y el presidente Balaguer, mediante el decreto 178-94, es decir, que esa medida se tomó en el año 1994, puso una disposición de que a las 12, las 12 pm, es decir, al mediodía, todas las emisoras radiales tocaran el himno nacional completo, y esto era para resaltar la dominicanidad. Ahí tenemos un imagen donde el ministro busca que esa medida se trate de implantar nueva vez en cierto sentido, y me parece muy positivo. Ahora, lo que hay que combinar, aparte de las radios y eso, es que esa estrategia se utilice de forma digital, ya sea en la página de YouTube del mismo ministerio, con figuras heroicas, patriotas, que se ha divertido el hecho de que un niño se pueda aprender el himno nacional, que es una de las cosas que hacen falta, resaltar lo positivo, lo lindo de ser dominicano y que la historia no se olvide en las nuevas generaciones. Muy bien, por el ministro Roberto Fulcar. Ahora bien, vamos a... Sí, veloz. No, 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 hace el feedback del comentario. Sí, eso de del ministro estuvo muy bien y qué bueno, y ojalá que sea así y que se cumpla. eso de que se cumpla. Gracias.